Hola amigos del Berimbau, ¿cómo están? ¿Cómo van? Hoy me gustaría hablarles de las emociones. Este motor que tenemos interno, hemos hablado de cómo los pensamientos no son en abstracto, son energía, ya traen a su igual, y que es la repetición del pensamiento lo que hace que se manifieste. Pero también es la emoción. La emoción es el motor, en inglés se entiende mejor y motion en movimiento. Y estoy segura que ahora, con esta experiencia que estamos viviendo, se han movido muchas emociones en ti, como puedan ser el miedo, la tristeza, el enojo. Y lo que vengo a recordarte es que las emociones simplemente son emociones. No son malas, no podemos dividir en que la alegría, el entusiasmo son buenas y el enojo y la tristeza son malas, sino simplemente son diferentes y pueden ser de la misma clase en diferente grado. ¿Cuál es la situación con las emociones? No es que sean buenas o malas. Primero, hay que enfrentarlas, hay que aceptarlas. Me siento triste, me siento enojada, me siento desesperado, está bien, ni bueno ni malo, así me siento. Si te das cuenta, el enojo es una energía activa, entonces si yo pego, si yo brinco, si yo grito, lo saco. La tristeza es una emoción más pasiva, entonces si yo lloro, si yo escribo, si yo me desahogo. La intención de las emociones es vivirlas, sacarlas y transmutarlas, en algo mejor, en una cuestión de vibración más alta. Pero lo primero es aceptarlas y el problema en sí es no estacionarme, no quedarme. Si te das cuenta, mucha gente puede vivir perpetuamente enojada o perpetuamente triste o acelerado. Aquí la idea es, está bien, me doy cuenta, lo vivo y lo cambio, lo suelto. Entonces, estemos conscientes porque no te sientas mal de sentir lo que sientes. Confróntalo, primero acéptalo, suéltalo y luego transfórmalo, transfórmalo para algo mejor. Esta experiencia también nos está dando la oportunidad de hacer este trabajo interno. Entonces, recuerda que tus emociones son el motor. Y cuando uno le pone entusiasmo, le pone alegría, le pone energía, aquello que quiero, pues la energía se sube, por supuesto. Cuando se baja, está bien, es un biorritmo, nada más no te estaciones, ¿ok? No te quedes en una zona de confort. Date cuenta qué está pasando, confróntalo, sácalo y cámbialo, ¿va? Te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima cápsula. Gracias.